Hola a todos. Comenzamos la sesión con un resumen de los contenidos. La protección del rey, mediante el enroque rápido, será el tema de la sección de aperturas. En táctica os mostraremos las combinaciones idóneas en el desarrollo del mediojuego. La parte de estrategia la dedicaremos a analizar cuándo nos interesa cambiar piezas y cuándo no. En la sección de finales estudiaremos la forma de dar mate con el rey y una sola torre. Esta vez, en la lección del gran maestro Miguel Illescas, nos explicará cómo escapar de una situación desesperada gracias al rey ahogado. ¿Empezamos? En el ajedrez existen muchas aperturas y defensas. Todas han sido ya clasificadas y ampliamente analizadas. Pero, antes de entrar a estudiarlas a fondo, es imprescindible comprender bien sus principios básicos. Ya hemos visto algunos, como el concepto de desarrollo y control del centro. Ahora vamos a examinar el enroque, o mejor dicho, la conveniencia de enrocar lo antes posible. En la apertura se produce un choque en el centro y a menudo se cambian los peones y se abren las columnas centrales. Esto pone al rey en grave peligro, ya que queda expuesto en un espacio abierto, sin la cobertura de sus peones. ¿Cómo podemos protegerlo? La mejor acción es enrocar. De esta manera, el rey quedará resguardado tras una barrera de peones y flanqueado por una de las torres. El procedimiento más rápido para facilitar el enroque es sacar el peón de rey, el caballo y el alfil. Si seguimos este plan, podemos enrocar rápidamente en la cuarta jugada. Como podéis ver, el enroque permite un doble objetivo, proteger el rey y a la vez acercar las torres a las columnas centrales. Si no tenemos en cuenta la importancia de enrocar pronto, podemos vernos envueltos en graves problemas. Fijaos en esta partida. Ambos jugadores despliegan sus piezas. Utilizan la apertura española, que como veremos, forma parte del grupo de aperturas abiertas. Es decir, las que empiezan con el movimiento del peón de rey. Las negras juegan bien y podrían haber continuado de forma excelente, si en la quinta jugada hubiesen enrocado. Pero no lo hacen. Mueven el peón a la casilla de seis y se ponen en peligro. Después de algunos movimientos, las blancas toman el centro y aprovechan la clavada. Observad cómo el alfil clava al caballo sobre el rey enemigo. ¿Qué quiere decir que el caballo queda clavado? Pues que no puede moverse, porque si lo hiciera, dejaría al rey al descubierto a merced del alfil. La jugada, por tanto, implicaría perder el rey en el siguiente movimiento. Pero aunque quisiéramos hacerla, no podríamos. Es una jugada ilegal. Fijaos que además, el caballo está siendo atacado por el peón blanco. El jugador negro intenta defenderse, pero a estas alturas es inútil. La pieza está perdida. Si hubiese enrocado, nada de esto habría sucedido. Así que recordad, uno de los peligros de no enrocar pronto está en un posible ataque en diagonal. Pero hay más. Observad. En esta partida se utiliza también la apertura española. Las negras juegan bien hasta que, de manera muy arriesgada, capturan un peón central. Advertid cómo la torre blanca ejerce una acción de ataque sobre el caballo. Pero también, por rayos X, sobre el peón y sobre el rey. Esto significa que si el caballo se retira, el peón estará amenazado por la torre. Y si el peón cae, el que entonces se verá atacado será el rey. Aquí podemos apreciar con claridad cómo el enroque de las blancas sirve también para dominar la columna central con la torre. Sigamos la partida un poco más. Las negras intentan defender el caballo. Pero no es una buena jugada. Habría resultado más eficaz retirarlo desde un primer momento, porque las blancas tienen capacidad para expulsarlo. El caballo se ve obligado a huir al verse amenazado por un peón. Las blancas toman el centro y por fin vemos las consecuencias. Como decíamos, la torre amenaza vía rayos X, al rey enemigo. Pero además, el caballo y el alfil atacan el punto C6. Cuando las negras eliminan a uno de los agresores, se encuentran con que, ahora, deben pagar un precio elevadísimo por no haber enrocado. Su rey ha quedado totalmente desprotegido en una columna abierta. Y como vemos, las blancas capturarán la dama logrando una ventaja decisiva. Por lo tanto, el segundo peligro de no enrocar se produce en la columna de rey, que puede abrirse con facilidad. El tercer peligro tiene que ver con un punto especialmente sensible, el peón F7 para las negras o F2 para las blancas. Fijaos. En esta apertura, el alfil blanco se sitúa presionando ese punto, la casilla F7. ¿Y por qué decimos que es tan sensible? Porque solo defiende el rey, algo insuficiente si la casilla es atacada por varias piezas. De hecho, podemos ver cómo la defensa caballo F6 no reporta ningún beneficio durante la partida. Después del cambio, las blancas montan un ataque que no se puede desarmar de modo eficaz. La dama podría intentarlo, pero con los cambios, las negras pierden material. Una dama y un peón frente a un caballo y un alfil. Como hemos podido comprobar, es muy importante poner a salvo el rey antes de que pueda haberse amenazado. Vamos a estudiar ahora la segunda razón por la que debemos enrocar, la puesta en juego de las torres. Analizaremos primero un ejemplo de enroque corto. Las blancas salen con una apertura española que les permite desarrollar bien las piezas, atacar el centro y preparar el enroque. En la quinta jugada, las blancas se enrocan en corto, proponiendo que las blancas se enrocan en corto, proporcionándole una buena fortaleza defensiva al rey. Pero además, la torre ya está en condiciones de jugar. Si las negras capturasen el peón, la torre sería una amenaza para todas las piezas de la columna. Y si las negras continúan con una jugada de desarrollo, las blancas también pueden utilizar la torre. De hecho, la jugada más común en esta posición es torre E1. Existen miles de partidas de grandes maestros que utilizan este movimiento, porque defiende el peón, pone en juego la torre y permite continuar con el desarrollo. En realidad, después del enroque de las negras, lo normal es mover el peón a C3 y seguir controlando el centro con la jugada de 4. ¿Qué ventajas nos ofrece el enroque largo? Exactamente las mismas. Vamos a verlo. Las blancas salen con una apertura bastante inusual, la apertura del centro. Es difícil de ver porque saca la dama desde el principio, algo en general poco aconsejable. Pero aquí, las blancas, tienen una clara intención de enrocar largo y por eso despejan el camino al rey. Las negras, sin embargo, tienen en mente enrocar corto y para ello desarrollan rápidamente el caballo y el alfil. Observad como las blancas abren un pasillo que permitirá el enroque largo. Las negras enrocan, pero ahora ya sabemos qué intenciones se esconden tras este movimiento. ¿No es así? Efectivamente, las negras amenazan con jugar la torre por la columna abierta. Así que las blancas deben poner a salvo su rey a toda velocidad. Enrocan y con ello consiguen refugiar al rey. Pero a su vez la torre entra en acción, controlando la columna D. Cuando las negras, con un movimiento muy lógico, desplazan su torre a la columna, ambas torres, la blanca de D1 y la negra de E8, consiguen molestar a la dama adversaria por rayos X. Tal vez hay expresiones que suenan extrañas como rayos X, pero forman parte del vocabulario del ajedrez con el que nos iremos familiarizando. En algunos casos, se trata de técnicas que estudiaremos en profundidad a su debido tiempo. Bien, es hora de aprender observando el juego de uno de los grandes. Para ello, hemos seleccionado una partida del que fuera primer campeón oficial del mundo, William Steinitz. A mediados del siglo XIX, época en la que William Steinitz empezó a jugar, el ajedrez se caracterizaba por un estilo romántico. Estaba lleno de brillantes combinaciones y espectaculares sacrificios que perseguían, desde el inicio de la partida, el derribo del rey. Pero llegó Steinitz, y con él, una revolución en el mundo del ajedrez. Su principal aportación fue demostrar que el juego posicional resultaba mucho más eficaz que el ajedrez de ataque. Para él, la clave radicaba en exprimir la lógica del juego, preparando con paciencia la conquista de la partida. Buscaba posiciones que le permitieran atacar y defender al mismo tiempo, tramando un plan y ocupando las casillas lógicas para ejecutarlo. Steinitz jugó de manera consecuente con aquellas ideas, demostrando que sus razonamientos estaban bien encaminados. Quienes se aferraban aún a la belleza romántica del juego, tuvieron que rendirse ante la evidencia. Con el juego posicional, se ganaban las partidas. Steinitz inició así el periodo de la llamada Escuela Moderna. Para entender la importancia del enroque, nos hará muy provechoso analizar una de sus partidas. Veamos. Tuvo lugar en Viena, en 1859. El rival de Steinitz abrió con una apertura vienesa, muy agresiva, como era habitual en la Escuela Romántica. Steinitz reaccionó, con mucho criterio, también de forma agresiva. La Escuela Romántica su dama, aprovechando que el rey blanco se encontraba totalmente desprotegido, y con este movimiento, puso a su rival en un grave apuro. Fijaos, si el jugador de blancas intentara tapar el ataque, se encontraría con que, después del segundo jaque, Steinitz podría tomar la torre. Una ganancia de material considerable. Por lo tanto, las blancas se vieron obligadas a mover el rey, perdiendo el derecho al enroque. Un fallo terrible que Steinitz aprovechó sacando piezas a toda velocidad para atacar al rey enemigo. A partir de entonces, el juego de las negras se volvió muy activo. Steinitz siguió desarrollando piezas y aportando nuevos efectivos al ataque. En este punto, ya podemos observar las diferencias en la posición de ambos jugadores. Steinitz ha enrocado. Por lo tanto, tiene a su rey bien protegido, al contrario que su rival, que está pagando las consecuencias. La partida siguió adelante y Steinitz la ganó de forma brillante. No vamos a analizarla ahora por completo, pero por curiosidad, vamos a estudiar la última posición. Aquí la tenéis. Con el último movimiento de la torre, Steinitz daba el mate. Fijaos en que conservó intactos todos los peones del enroque y también en las columnas F, G y H, que no se movieron del sitio. Eso significa que Steinitz fue capaz de sacar todas sus piezas solo por las columnas centrales. Lo cual fue posible, en gran medida, gracias al enroque. No pudo decir lo mismo su rival, que perdió el control de la partida por no enrocar a tiempo. A partir de ahora, recordad, si desarrolláis vuestras piezas luchando por el centro y enrocáis pronto, seguro que habréis jugado bien la apertura. Ahora ha llegado el momento de poner en práctica todos estos conocimientos, así que voy a plantearos algunos ejercicios. Vamos con el primero. Observad los siguientes movimientos. Son muy típicos de las aperturas abiertas. Y teniendo en cuenta que el objetivo es desarrollar nuestras piezas, dominar el centro y enrocar pronto, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacer el blanco? Sin duda existen varias opciones buenas, pero debemos decantarnos por una. ¿Cuál? Recordad que el objetivo es un enroque fácil. Tomaos un tiempo para pensarlo con tranquilidad. Bien, vamos a analizar las diferentes posibilidades. Una buena jugada sería alfil C4, que daría lugar a la apertura italiana. Con este movimiento se consigue desarrollar el alfil, dominar casillas muy importantes y además preparar el enroque corto. Lograríamos los mismos objetivos practicando la apertura española. Alfil B5, otra muy buena jugada. Felicidades a los que os hayáis decidido por cualquiera de las dos. Con idea de enrocar, podríamos haber movido el alfil AE2. No es un mal movimiento, pero no consigue luchar por el centro como lo hacían los anteriores. El movimiento alfil D3 desarrolla, controla el centro y prepara el enroque, pero obstruye el peón D. Así que no es un mal movimiento, pero tampoco es potente. Resulta demasiado defensivo. Desarrollar el otro caballo en C3 también sería una buena jugada, pero nuestro propósito era encontrar un movimiento que ayudara al enroque y este no lo hace. Ocurriría lo mismo si moviéramos peón D4. Cualquier otro movimiento no sería apropiado. Si os parece, vamos a por un segundo ejercicio. Observamos cómo se desarrolla la apertura italiana y vamos a ponernos en el punto de vista de las negras. ¿Cuál sería la mejor jugada para facilitar el enroque? Veamos las opciones. Desde luego, no lo es caballo H6. Es verdad que prepara el enroque. Pero recordad que un caballo en la linde del tablero no explota toda su potencia. Controla menos casillas y no lucha de forma eficaz por el control del centro. Caballo DG a E7 resultaría un poco mejor, pero no tanto como la opción buena, caballo F6. En esta posición, el caballo domina el centro de forma ideal y además abre el camino para el enroque. Por otra parte, una jugada como mover el peón a D6, aunque es un movimiento lógico de desarrollo, pues afianza el peón central en E5 y abre la diagonal C8H3 al alfil, no contribuye directamente al enroque. Caballo F6. Enhorabuena a los que hayáis acertado. Para acabar, entendemos resolver un último ejercicio un poco más difícil. Atentos a la partida. Se juega una apertura española, concretamente la variante del cambio, que consiste en cambiar el alfil blanco por el caballo negro cuando es amenazado. Después del cambio, se llega a la posición que tenéis en el tablero. La pregunta es, ¿qué es lo más conveniente para el jugador blanco? ¿Enrocar? ¿O capturar el peón en E5? Pensad en todo lo que hemos aprendido. Debéis imaginar, ¿qué haría el jugador negro si el caballo capturase el peón? Y, en consecuencia, tomad una decisión. Tiempo. Pues bien, vamos a desvelar la solución. Lo mejor sería enrocar. ¿Por qué? Veamos qué haría el negro si tomásemos su peón. Probablemente, contraatacaría con la dama. Amenazando al caballo y al peón. Ante esta situación, el blanco debería retirar el caballo, por ser la pieza de más valor, y entonces, el negro capturaría con jaque. Cuando las blancas tratasen de defenderse, se produciría un cambio de damas. Fijaos, las negras habrían recuperado su peón. Habrían logrado despejar el centro y ahora tendrían un juego muy cómodo porque estarían listas para jugar sus dos alfiles por las diagonales. Además, habrían dejado el rey blanco en el centro del tablero y sin posibilidad de enrocar. En lugar de tomar el peón, viendo lo que iba a ocurrir, hemos decidido enrocar. Vamos a estudiar ahora uno de los recursos más utilizados durante el mediojuego, la combinación. Pero, ¿qué es una combinación? En términos teóricos, podemos definirla como una secuencia de jugadas de carácter más o menos forzado que producen un efecto importante en la posición. La combinación puede servir para dar mate, para ganar material, para salir de una situación difícil o para lograr ventajas estratégicas. Pero, ¿cómo podemos dar con las combinaciones correctas? Lo descubriremos con algunos ejemplos. Vamos a empezar con una partida que protagonizó Paul Morphy cuando tenía tan solo 12 años. En ella veremos una combinación espectacular que acaba con un precioso mate. Atentos al tablero. Juegan las negras. Morphy mueve dama b6, atacando al rey blanco por la diagonal en una acción de rayos X. Este movimiento permite que el caballo pueda saltar impunemente, ya que, si se desplaza, deja al rey enemigo en jaque. Las blancas, viéndolo venir, apartan su rey. Entonces Morphy captura el alfil. Cambiándolo por su caballo y de esta manera despeja la diagonal y aparta a la dama de la fila 3. Lo que está haciendo es preparar la combinación que empieza con este jaque. Hay dos jugadas posibles. Mover el rey o tomar el caballo. El jugador de blancas comprende que, si capturase, perdería material. Recordad que una torre vale más que un caballo, pero además, la dama enemiga se colocaría muy cerca de su rey. En definitiva, una situación totalmente perdida. Opta por mover el rey, confiando en que el ataque del caballo y dama no resulte decisivo. Aquí es cuando las negras pueden anunciar mate en tres jugadas. Es el famoso mate de la coz. Estas son las condiciones que tienen que darse. El caballo y la dama, en una posición similar, y el rey enrocado con sus dos peones delante y su torre al lado. Tal vez podáis ver ya la combinación. Efectivamente. Primero un jaque doble, jaque con dos piezas. Una técnica que estudiaremos en profundidad más adelante. El rey no tiene otro remedio que regresar al rincón y ahora viene la jugada espectacular. Sacrificio de atracción. La dama negra, defendida por el caballo, entra hasta la cocina y amenaza de forma decisiva al rey. La torre se ve atraída a la casilla G1 y así el rey queda atrapado por su propio ejército. El caballo salta a la casilla decisiva, dando el mate de la coz. Espectacular y efectivo. La combinación es sorprendente. Es cierto, pero en el fondo es bastante sencilla para un jugador del nivel de Paul Morphy. Él conocía el mate de la coz, así que pudo encontrar sin problemas esta combinación. Más adelante, examinaremos muchos modelos de mate y eso nos ayudará a imaginar las combinaciones. Ahora bien, de esta partida ya podemos extraer una lección muy útil. Tanto para encontrar combinaciones como para defenderse de ellas, es fundamental identificar antes los posibles jaques, capturas y amenazas importantes. Si atacamos puntos importantes, forzaremos a nuestro rival a defenderse según lo que hemos previsto. Esto nos permitirá controlar la situación. Lo podréis ver con claridad en el siguiente ejemplo. Es el turno de las blancas y están a punto de perder la partida. Es cierto que ganan a nivel material, tienen un alfil de más, pero el negro está amenazando con dos mates. El primero en la casilla G2, la dama está defendida por el peón y el segundo en la casilla H2, ya que la dama está apoyada por su torre. Así que el jugador blanco tiene que darse cuenta de que no puede salvar su rey. Comprender la naturaleza del problema es el primer requisito para encontrar una solución. Tenemos que buscar un contraataque fulminante. Tal vez hayáis pensado que buscar el mate con dama A5 sería una opción, pero no lo es. No tenemos tanto tiempo. Las negras nos darían mate en una jugada. Tenemos que buscar otra jugada más rápida que obligue a nuestro rival a responderla. Y como sabemos, no hay jugada más forzosa que el jaque. El blanco tiene la opción de darlo con la torre. Es un sacrificio de atracción que atrae al rey a la casilla A8. Ahora, la dama blanca puede entrar dando jaque. El rey se retira y las blancas tienen la suerte de poder enlazar con un nuevo jaque. El caballo defiende la dama e impide que el rey escape. Tiene que desplazarse forzosamente a A8 y el jugador blanco puede seguir dando jaque. Puede y debe. Le conviene hacerlo para poder reclamar tablas por repetición. Si el blanco intentase cualquier otra jugada, el negro le daría mate en una. Así que da el jaque continuo y reclama tablas. No ha ganado la partida, pero al menos no la ha perdido como estaba a punto de ocurrir antes de la combinación. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar una combinación para ganar material. Lo haremos con una partida que enfrentó al gran teórico Vasily Panov contra uno de sus coetáneos. Observad detenidamente esta posición. Es el turno de las blancas. Lo primero que debemos hacer es rastrear el tablero en busca de amenazas, jaques o capturas. Practiquemos juntos este ejercicio de observación. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? El caballo blanco ataca a la dama negra. Como sabemos, la dama es la pieza más importante, así que estamos hablando de una amenaza grave. Pero vemos también que el caballo se encuentra clavado en esta posición por el alfil y por tanto no puede saltar. La tensión entre estas piezas, caballo, dama y alfil, genera una situación de aparente equilibrio. Sin embargo, hay una pieza que puede romper ese equilibrio. Efectivamente, estaría bien que el caballo ubicado en C4 saltase a D6 para dar lo que se llama un jaque doble, es decir, atacar a la vez con una misma pieza el rey y la dama enemigos. La cuestión radica en que la casilla a la que queremos saltar está controlada por el alfil negro. Podríamos estar ante una gran oportunidad. Fijaos bien. El alfil negro está ahora mismo sobrecargado. Por un lado, clava al caballo y por otro, controla una casilla decisiva. Y aquí, se nos enciende una luz, como le pasó en su día a Panov y encontramos la combinación. Pensad que lo que queremos es ganar material, así que saltamos con el caballo dando el jaque doble. De esta manera, desviamos al alfil de su posición y el caballo de C3 queda liberado para capturar la dama enemiga. Así fue como Panov sacó partido al concepto de pieza sobrecargada y consiguió ganar material de forma decisiva. Como habéis visto, ha resultado fundamental estudiar los pequeños detalles y las posibles jugadas. Vamos con un segundo ejemplo de combinación para ganar material. Ahora que ya estáis un poco entrenados en la búsqueda de combinaciones, os animo a que intentéis encontrarla. La partida se celebró en el gran torneo de Ockham, donde el gran maestro Vladimir Akopian, que jugaba con las blancas, consiguió ganar una pieza por un procedimiento bastante simple. A ver si lo adivináis. La combinación empieza con dama D8 jaque. Las blancas obligan al rey negro a retirarse a la casilla H7 y continúan con la combinación dama H4 jaque. El rey negro está forzado a regresar a la misma casilla. Y ahora sí, con esta bonita maniobra, la dama blanca gana una pieza rival. Observad el recorrido de la dama. ¿De qué se han aprovechado las blancas? De que el alfil negro estaba completamente indefenso. Pero también de que han podido obligar al rival a hacer una jugada forzada detrás de la otra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para encontrar una combinación? Buscar piezas indefensas y jugadas forzadas. Vamos ya con el último ejemplo de ganancia material. Es bastante más complejo que el anterior y requiere realizar varias jugadas preparatorias. Atentos al tablero. ¿Qué vemos? En primer lugar, que el rey blanco está atacando a la torre enemiga. Querría capturarla, es verdad, pero la torre está defendida por el alfil. Aunque, atención, podríamos eliminar el alfil, pero la torre también está defendida por el caballo. No obstante, una vez más, podríamos eliminar el caballo. Se está perfilando el motivo de la combinación que consiste en eliminar al alfil, eliminar el caballo y finalmente capturar la torre. Pero, atención, el orden es importante. Recordad lo que vimos antes sobre las jugadas forzadas. Resultado de la combinación. Las blancas están en superioridad material. Observemos que ahora cuentan con un peón de más y si juegan bien el final, ganarán la partida. Ya estamos listos para abordar la tanda de ejercicios y comprobar en la práctica cuánto hemos aprendido sobre las combinaciones. Sin más dilación, vamos con el primero de ellos. En la presente posición, las blancas juegan y dan mate en tres jugadas. Una pista. Al mencionar en el enunciado la expresión mate en tres, está claro que nuestras jugadas deben ser resolutivas. Analicemos, pues, un poco la posición inicial del diagrama. En primer lugar, debemos pensar en las amenazas de nuestro rival. fijaos que si jugaran las negras tras caballo por d3 jaque, la dama negra daría mate con dama por c2. Además, las negras ya cuentan con una gran ventaja material. Por tanto, no hay tiempo que perder. Y si rey b1 sigue también dama por c2 jaque, rey a1 y dama b2 mate. Como nos han indicado que podemos dar mate en tres, consideremos entonces las posibles jugadas de ataque de que disponen las blancas. Lo primero que llama la atención es la tremenda presión que ejerce la torre blanca en la columna abierta h. Por otra parte, el alfil de tres tiene una magnífica diagonal de tres h7 que incide en el corazón del enroque enemigo. Por su parte, a la dama blanca le gustaría trasladarse a la casilla h4 para formar un terrible tándem con la torre, pero el peón g5 negro se lo impide. ¿Y si hubiera alguna forma de combinar estas amenazas latentes? La primera idea que nos surge es dar jaque con la jugada alfil h7 pues sabemos que los jaques deben ser atendidos siempre con la máxima prioridad. No obstante, en esta ocasión la jugada no funciona pues tras rey h8 las blancas pueden descubrir el nuevo alfil dando jaque, por ejemplo, a f5. Pero ya hemos gastado dos movimientos y no tenemos el mate a la vista. Así es que debemos seguir buscando jaques y variantes forzadas. ¿La veis ya? Tomaos el tiempo que necesitéis. Vamos ya a desvelar el misterio. Torre h8 jaque. Eso es. Otro jaque pero esta vez decisivo. Una brillante jugada que obliga a las negras a aceptar el presente griego con rey por h8. A continuación las blancas aprovechan la disponibilidad de la casilla h1 para asestar un nuevo e implacable jaque con dama h1. De nuevo la jugada negra es única rey g8 tras lo cual y justo en la tercera jugada tal como nos pedía el enunciado del ejercicio damos un jaque mortal con dama h7 jaque mate. Todo ha sido imparable y las negras no han podido hacer nada para evitar el fatal desenlace. Como habéis comprobado en el ejercicio anterior el enunciado era una buena pista que nos obligaba a encontrar algo realmente decisivo para el primer jugador. La verdad es que en las partidas reales no tenemos ese tipo de facilidad. como en el siguiente ejercicio que os presentamos mentes preparadas y máxima atención. Blancas juegan y ganan. Los valientes pueden intentar resolverlo ya mismo. Pero si preferís podemos hacer juntos el análisis. Veamos. Lo primero que debemos apreciar es el material. Observamos que ambos bandos están igualados a excepción de un peón de más que poseen las negras. Segunda observación los reyes están un poco abiertos. El rey blanco tiene varias piezas enemigas en posición de ataque y algunas como la torre de B8 que podría llegar a ser una amenaza. El rey negro bastante desprotegido también puede verse amenazado por varias piezas enemigas. La cuestión es que es el turno de las blancas que tienen su dama atacada por una torre rival. Puede parecer que las blancas deben retirar la dama rápidamente. Pero si nos limitamos a hacer lo que parece a priori nunca aprenderemos a combinar y por tanto nunca aprenderemos a jugar bien al ajedrez. Hay que pensar a lo grande. En vez de retirarnos pensemos que nos gustaría. Nos gustaría atacar con las piezas disponibles. Sería ideal por ejemplo que el alfil pudiera colocarse en D4 y dar jaque. No voy a ayudaros más. Tenéis todos los datos y una pregunta para responder. ¿Qué puede hacer el blanco para ganar la partida en pocos movimientos? Tomaos el tiempo que necesitéis. Vamos a desvelar ya la incógnita. Alfil D4 no es una mala jugada porque después de que las negras capturen la dama las blancas toman primero el alfil y luego la dama. Ganan una pieza. No está nada mal. Pero hay una combinación todavía mejor. Torre E8 jaque. Un sacrificio para despejar filas. y ya podemos realizar la jugada que pretendíamos. Jaque con el alfil por la diagonal. Las negras no pueden interponer piezas de modo eficaz. ¿Y qué ocurre ahora? Que dama G7 es jaque mate. una combinación excelente. que acaba con el llamado mate del beso. Un mate que veremos con todo detalle. Os felicito si habéis logrado descubrir la solución. Era bastante difícil. Vamos ya con el último ejercicio de esta sección. Juegan blancas y ganan. Observamos igualdad material pero las blancas tienen mucha ventaja. ¿Por qué? Porque su rey está bastante bien defendido mientras que el rey negro está expuesto a los ataques en medio del tablero. Tal vez ya estéis pensando que estaría bien que el peón pudiese atacar al rey vía C5. Pero la dama podría capturarlo. Ahora mismo no es un buen movimiento. Debemos buscar otra solución. Una pista. El objetivo aquí no es dar mate sino ganar material. Probablemente el blanco tiene varias opciones buenas. Debemos escoger una. ¿Cuál? Una opción muy buena sería saltar con el caballo a E6. Se ataca a la torre y prepara el futuro movimiento del peón. Pero una jugada todavía más fuerte es torre por A6. Un sacrificio de atracción. La dama negra captura y entonces sí. Peón C5 jaque. El rey tiene que atender el jaque y la dama blanca puede tomar a su enemiga. El blanco gana una dama a cambio de una torre. Un gran negocio. Una vez más, enhorabuena a quienes hayáis desvelado la incógnita. Pero no os desaniméis si no lo habéis acertado. Al contrario, aprovechad para aprender de los errores y fijaos bien que la clave para encontrar la combinación ha estado en ver el jaque con el peón y en darnos cuenta de que la dama y la torre podían confluir en un mismo punto. lo repetiremos una vez más. Verificad siempre jaques y capturas. Un buen análisis os ayudará a encontrar buenas combinaciones. Muy buenas, Miguel. Encantado de tenerte con nosotros. Es un placer para mí compartir tablero contigo, Marco. Oye, antes de empezar, sé que nos querías contar algo muy importante. Sí, bueno, quería lanzar una advertencia general respecto a los contenidos de esta sección y a la dificultad en general de algunos aspectos del ajedrez, como la estrategia, por ejemplo. El ajedrez no es tan fácil. Por tanto, si a alguna persona tropieza, le cuesta un poco al principio digerir algunos de los contenidos, tranquilidad. Que no cunda el pánico, podemos revisarlos dos veces, tres, e incluso retomar ciertos contenidos más adelante, cuando llevamos ya más tiempo estudiando ajedrez. Que no nos desanimemos, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, nosotros empezamos, sé que hoy nos querías comentar algunas combinaciones, unas jugadas ocultas, ¿no? Sí, la verdad, quería explicaros cómo encontrar las combinaciones, las jugadas ocultas, qué mecanismos se activan en la mente del gran maestro. Para ello, he traído el desenlace de una partida que disputé en el año 2002 en la que yo conducía las piezas negras. Me he tomado la libertad de poner la posición, no sé si has tenido tiempo de echar una ojeada. Sí, sí, y perdona, pero parecías algo perdido. Sí, la verdad es que la situación era muy difícil, casi desesperada. Ahí es cuando se agudiza el ingenio y ya sabemos que para tener suerte, como mínimo hay que tener un plan para buscarla. Eso es cierto, pero ¿cómo pudiste salvarte? A mí no se me ocurre nada. Bueno, pues si te parece vamos a profundizar en la posición. Juegan las negras y la situación es muy difícil porque mi rival tiene un peón avanzado apoyado por su torre. Esto provoca que mi torre no tenga apenas movilidad. En el momento en que yo intente jugar con mi torre su peón avanza y va a coronar dama. Por lo tanto estoy condenado a una situación pasiva. Mi rey lo mismo. Mi rey está cortado, copado por sus piezas y realmente es que ya se me están acabando las jugadas útiles. Jugué la modesta torre a 8 a lo cual mi rival obviamente replicó con a 7. Parece que mi situación es todavía peor que antes y ahora mi siguiente jugada rey h6 era como admitir ya la derrota. Yo creo que provoqué precisamente lo que quería. Que mi rival se relajó y no advirtió el peligro de ese plan oculto desesperado que yo había ingeniado para salvarme. Observamos. La idea básicamente era incitar a mi rival a capturar el peón de f6 en cuyo caso yo tenía la respuesta observa preciosa torre por a 7 sacrificando a la torre pero logrando una posición de ahogado. Mi rey no está en jaque pero no tengo jugada legal no se puede mover por tanto tablas. No sé si mi rival vio esto o no lo cierto es que no capturó el peón pero puso su rey en f5 para acorralar al mío y con esto lo que consiguió fue precisamente darme la posición de ahogado que yo estaba buscando. Tomé en a7 y la verdad que fue un gran alivio para mí eliminar ese peón que era el que me iba a causar la derrota. Cuando mi rival tomó se certificó el ahogado y con él las tablas. Evidentemente la posición era difícil como tú has dicho. Felicidades pero la suerte hay que buscarla como tú bien has dicho. ¿Qué hubiera pasado en la posición rey d7? Sí, si él juega rey d7 la verdad es que tenía que darle la mano y abandonar porque la posición estaba perdida su rey se dirige al flanco de dama a apoyar su torre apoya la base de su peón y no me hubiera quedado más remedio que rendir las armas. Pero bueno esta vez tuve la suerte de mi parte y logré provocar el error de mi rival con esa estrategia un poquito elaborada. Pues muchísimas gracias y a ver si nosotros tenemos tanta suerte como tú en las siguientes partidas. Bueno te tomo la palabra y bueno para eso estamos aquí para tenerla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En ajedrez los cambios de piezas son una constante por lo tanto es necesario que aprendamos bien a distinguir cuándo nos interesan y cuándo no. Esto tiene una relación directa con el concepto de amenaza y defensa. Desde el principio de la partida se producen ataques aquí vemos como ya en la jugada 2 el caballo amenaza con capturar el peón de E5. Las negras responden con la defensa. El caballo defiende al peón de E5 le da soporte. El ataque contrarrestado por la defensa genera una situación de equilibrio. Si al blanco se le ocurriera capturar el peón de E5 el negro estaría preparado para defenderse capturando a su vez el caballo blanco indefenso. El cambio que acabamos de ver es desfavorable para las blancas puesto que el caballo que han perdido vale más que el peón que han capturado. La amenaza sobre el peón era muy simple. En ajedrez tenemos que ser capaces de manejar amenazas más complejas. Empecemos por preguntarnos ¿cómo saber si un punto está bien defendido? Observemos esta posición y centrémonos en el punto E5. Vemos que está siendo atacado por tres piezas y defendido por otras tres. En principio cuando hay equilibrio entre ataque y defensa podemos decir que un punto está bien cubierto. Veamos qué pasa si el blanco captura. Se sucederían los cambios y al final las blancas que han sido las que han empezado el ataque acabarían perdiendo una pieza. Definitivamente concluimos que la defensa sobre el punto E5 era eficaz. Fijémonos en que la casilla D6 también está siendo atacada. Repasamos cuántas piezas la amenazan y comprobamos que son dos el mismo número de piezas que la están defendiendo. Así que una vez más podemos estar tranquilos porque el punto está bien protegido. Pero en ocasiones no basta con equilibrar defensa y ataque. Veamos el siguiente ejemplo. Se está jugando una apertura italiana con la que ya empezamos a familiarizarnos. y vemos como dos piezas blancas caballo y alfil organizan un ataque súbito contra la casilla F7 una casilla muy sensible al inicio de la partida porque sólo la defiende el rey. Podríamos pensar que acercando la dama equilibramos la posición. Dos piezas atacan y dos defienden. Pero ¿qué ocurre? Fácil que la dama vale mucho más que un caballo o un alfil por lo tanto al blanco le interesa ese cambio ya que el negro perdería su dama y estaría en desventaja material. Recordad no sólo cuenta la cantidad de piezas que defienden un punto sino también su valor. En el caso que acabamos de analizar la defensa más conveniente consistiría en interponer un peón en la trayectoria del alfil y de esta manera el cambio estaría equilibrado. Ya veis debemos comprobar constantemente qué puntos amenaza el rival con cuántas piezas y de qué tipo. Así sabremos lo que podemos perder o ganar con las capturas disponibles. Efectivamente es muy importante sopesar los posibles cambios en cada posición. Debemos saber si nos convienen o no. observamos el desarrollo de las piezas en la apertura española. Como veis el alfil blanco ataca al caballo pero el caballo está bien defendido por los peones por lo tanto al blanco de momento no le interesa cambiar. El jugador negro no tiene nada que temer. Imaginemos ahora que el negro desarrolla su caballo G a E7. ¿Creéis que al blanco le interesa cambiar? La respuesta es no. Veamos si se cambia alfil por caballo el blanco no solo no obtiene ningún beneficio sino que incluso pierde ventaja en la posición. Observad que las blancas cambian una pieza que ya estaba desarrollada y además ayudan a las negras a desarrollar su alfil que antes tenía problemas para salir. Con este cambio no perderíamos material pero ayudaríamos al desarrollo del rival. Por lo tanto recordad debemos valorar objetivamente cada cambio y actuar en consecuencia. Veamos qué pasaría tras una jugada distinta de las negras. Imaginad que atacan a nuestro alfil con el peón. Aunque sería posible huir y poner a salvo el alfil ahora el cambio estaría más justificado. ¿Por qué? Pues porque para atacar al alfil las negras han tenido que hacer un movimiento que no les es muy útil peón a seis por lo tanto han perdido un turno solo para amenazar al alfil y nosotros podemos aprovecharlo cambiando. Si en lugar de mover el peón las negras saltaran al centro con el caballo el cambio también estaría justificado. Si capturamos conseguimos mantener la ventaja de desarrollo. Tenemos una pieza bien desarrollada y nuestro rival no tiene ninguna y ahora por ejemplo podríamos enrocar. Recordad que el enroque cuenta como una jugada de desarrollo. Ahora vamos a ver una partida en la que el cambio se utiliza como un arma táctica. Fijaos en la posición que muestra el tablero. Como veis las blancas pueden capturar el caballo pero ahora ya sabemos que este cambio no nos interesa. Una torre vale más que un caballo. Ahora bien existe una jugada que puede darle la vuelta a la situación dama de 3. Si las negras mueven sin prestar atención a lo que ha hecho el rival la jugada torre F6 resulta ser un cambio ganador. Se trata de un sacrificio que permite eliminar el caballo es decir la pieza que controlaba la casilla crítica H7. Fijaos como ahora la dama blanca entra y finaliza la partida con el mate del beso. El rey no la puede capturar porque la casilla está defendida por el alfil C2. Por supuesto más adelante estudiaremos este tipo de maniobras en detalle. De momento basta con quedarnos con la idea de que un cambio en este caso un sacrificio puede utilizarse como un arma de ataque. Y vamos ya con el último ejemplo nos servirá para entender con toda claridad lo que es un cambio favorable. Juegan las blancas como siempre analizamos la posición y lo primero que comprobamos es que este bando tiene una importante ventaja material tres peones de más sin embargo su rey está en un grave peligro se encuentra muy solo expuesto a varias piezas enemigas que de hecho amenazan darle jaque mate. fijaos si las blancas no se diesen cuenta del peligro y avanzasen felices con su peón recibirían rápidamente un jaque moviendo la torre a g8 el rey huiría a la única casilla disponible y con la dama en f3 sería mate. Así que las blancas tienen que rastrear el tablero en busca de alguna jugada que les ayude a superar esta situación en la búsqueda siempre hay que verificar los posibles jaques y las capturas ¿y qué encuentran? efectivamente dama c5 jaque este jaque ataca al rey y a la dama es una propuesta de cambio que el negro está obligado a aceptar de lo contrario perdería su dama ¿y qué consiguen las blancas después del cambio? simplificar la posición y mantener la superioridad material lo que sin duda facilitará su camino a la victoria ahora además el rey puede defenderse sin problemas vamos a pasar ya a los ejercicios pero antes recordad siempre hay que comprobar de forma rutinaria las amenazas y la calidad de la defensa de esta manera podréis evitar cambios desfavorables ahora sí vamos a confirmar que hemos asimilado bien los conceptos de ataque defensa y cambios con unos ejercicios la partida se abre con una apertura española en este caso las negras se protegen con la defensa steinitz así denominada en honor al primer campeón mundial un ajedrecista al que ya conocemos y aquí la pregunta es ¿qué jugada haríais? ¿el cambio al fil por caballo sería positivo para las blancas? utilizad la intuición si os parece desvelamos ya la incógnita el cambio al fil por caballo no ofrece ninguna ventaja para el jugador blanco observad que de hecho ese cambio podría realizarse en cualquier momento porque el caballo no puede moverse está clavado por el al fil en esta posición el cambio por tanto no nos da ninguna ventaja al contrario acabaríamos con la tensión muy positiva que el al fil ejerce sobre el caballo estoy seguro de que habéis pensado alguna jugada mejor repasemos las opciones una de las mejores jugadas sería enrocar otra interesante y agresiva consistiría en ocupar el centro con D4 con este movimiento aprovecharíamos la clavada para presionar las casillas centrales acordaos el caballo no se puede mover otra jugada buena aunque no tanto sería caballo C3 que permitiría desarrollar la pieza por último me permitiré señalar un buen movimiento algo más complejo peón C3 con la intención de ocupar después el centro con rotundidad con el movimiento peón D4 Podéis estar satisfechos si vuestra opción era una de estas cuatro Pasemos al siguiente ejercicio Atentos Vemos como la partida se abre con una apertura italiana y como se llega a la siguiente posición Pregunta ¿Pueden las blancas avanzar su peón a D4? ¿En esta posición el peón estaría bien defendido? Sí efectivamente el punto está atacado por tres piezas y defendido por otras tres Comprobamos entonces que si el negro decidiese capturar nosotros podríamos defendernos sin ningún problema Solo debemos asegurarnos de que la dama es la última pieza en capturar Fijaos Si el jugador negro hiciera esto cometería un gran error porque acabaría perdiendo una pieza Por lo tanto el avance con el peón a D4 es correcto De hecho se trata del movimiento más teórico Enhorabuena a todos los que hayáis acertado la solución Vamos ya con el último reto Observad la posición Juegan blancas En esta ocasión tendréis que hacer vosotros solos el análisis para poder responder a la siguiente pregunta ¿Es aconsejable para las blancas capturar la dama negra y cambiarla por la propia? Tomaos el tiempo que necesitéis No Desde luego que no Se trata de un cambio equilibrado Dama por dama Pero sería un grave error Las negras quedarían con un final ventajoso donde sus torres podrían atacar y sus peones avanzar De hecho si hemos analizado la posición correctamente nos habremos dado cuenta de que las blancas estaban en inferioridad material Poseían un caballo frente a la torre del rival Y el caballo como sabemos vale menos Eso significa que a las blancas no les interesa simplificar la posición Pero es que además pueden ir más allá Pueden atacar De hecho cualquier jugada que evite el cambio y ataque al rival es buena La mejor de todas sería Dama G5 Jaque Se trata de una jugada ganadora porque permite organizar rápidamente un ataque de mate con la dama y con la torre Si el rey negro intenta escapar se encuentra con que las piezas blancas están en posiciones demasiado agresivas para ser rechazadas Como vemos recibe Jaque mate A continuación vamos a estudiar a fondo cómo dar mate con una sola torre Ya sabéis que rey y torre pueden dar mate a un rey solitario pero debemos conocer la técnica Observad esta posición Fijaos en que nuestro objetivo el rey negro se sitúa en el centro del tablero Probablemente ya estáis pensando en llevar la torre hasta la sexta fila para dar un jaque Pero inmediatamente os daréis cuenta de que no es suficiente Nuestro rey controla tres casillas y la torre tres más Como decimos no es suficiente deberíamos controlar un total de ocho casillas porque tal y como están las cosas ahora mismo el rey puede huir por la séptima fila De hecho eso es lo que hará Observamos entonces que la torre corta las opciones de salida por la séptima fila Pero cuidado Si nosotros intentásemos seguir dándole jaque el rey se nos escaparía irremediablemente por la sexta fila Por lo tanto dar jaque continuamente con la torre no nos permitirá ganar la partida Cuando estudiamos el mate con dos torres aprendimos que era fundamental llevar el rey a la banda del tablero En este caso pasa exactamente lo mismo El rey en el centro dispone de muchas casillas Por lo tanto nuestro objetivo es este llevarlo al borde del tablero Este es el mate que estamos buscando Para conseguirlo necesitamos aprender el modo de llevar el rey a la banda con el esfuerzo combinado de nuestras piezas Vamos a tener en cuenta algunas reglas básicas Son ideas sencillas e intuitivas fáciles de recordar Lo primero es cortar el paso al rey enemigo Partimos el tablero en dos y el rey negro queda confinado en tres filas La torre sola no puede hacer más por el momento así que ha llegado la hora de aproximar el rey Esa va a ser nuestra segunda tarea A medida que el rey se va aproximando las negras también juegan y cabe esperar que puntualmente ataque nuestra torre Entonces debemos recordar la tercera idea clave en este final Si nos amenazan la torre mantengamos el corte en la misma fila y alejemos nuestra pieza lo máximo posible del rey enemigo Seguimos con la aproximación del rey pero fijaos en la cuarta idea que debéis recordar Colocamos nuestro rey a salto de caballo del rey enemigo Haciendo avanzar al rey a salto de caballo nos anticipamos al movimiento lógico de nuestro adversario la huida hacia el centro Volvemos a cortar con la torre y es el momento de aplicar la quinta idea de esta estrategia el jaque lateral o jaque en oposición Nuestro rey controla ahora las tres casillas de escape hacia el centro El enemigo se ve obligado a retroceder y reducir así su espacio vital de tres a dos filas El rey blanco vuelve a avanzar a salto de caballo Si el rey negro fuera a E7 le daríamos otra vez jaque lateral Además se aproximaría hacia la banda por lo que se acercaría rápidamente al mate Cuando el oponente intenta huir le seguimos con el rey Seguir avanzando a salto de caballo y continuar evitando que el negro se acerque al centro Llega un momento en que inevitablemente las negras tienen que ir a la banda Si lo hacen aplicamos la última idea de este mate cortar en la banda Si el rey negro pretende escapar de ese corte se mueve hacia el centro con lo cual recibe de nuevo el jaque lateral Finalmente el jugador negro debe retroceder reduciendo así su espacio a una sola fila En ese momento el jaque mate en el rincón es inevitable Cuando el rey escapa seguimos persiguiéndolo Si trata de ir hacia el centro recibe jaque lateral también llamado jaque en oposición Así que llega un momento que ya no puede huir más Entonces se ve obligado a regresar y recibe el mate que ya conocemos ¿Qué os ha parecido? ¿Difícil? Vamos a hacer algunos ejercicios Ya veréis que con la práctica comprenderéis de forma automática todos estos conceptos y no habrá rey solitario que se os resista Observad Juegan blancas Ya hemos visto que si lo hacen bien van a dar mate Por lo tanto ¿Cuál es la mejor jugada para dar el mate del modo más simple? No deis jaques de forma aleatoria Pensad antes en cortar el paso al rey enemigo para reducir su movilidad Tomaos vuestro tiempo Vamos a ver ya la respuesta Exacto La solución es mover la torre hasta A7 De esta manera el rey negro queda confinado a la última fila y ahí será donde recibiré al mate Lo siguiente será acercar nuestro rey y dar mate Este primer ejercicio era fácil Veamos el segundo Fijaos en la siguiente posición Juegan blancas y dan mate en dos jugadas ¿Cómo lo veis? Cuidado No hagáis la jugada más evidente Hemos dicho que conseguimos el mate en dos jugadas Así que pensadlo bien Si subimos la torre hasta A7 para cortar el paso al rey no es una mala jugada pero iniciaremos una persecución entre reyes que seguro no acaba en dos movimientos Sin embargo hay otra opción para conseguirlo de forma más rápida y eficaz Podemos aprovechar la coyuntura de que el rey negro tiene ya una movilidad bastante limitada El rey blanco está muy cerca por lo que ya está amenazando dos casillas del negro Con la jugada torre de uno hacemos un corte vertical y reducimos en dos casillas más la movilidad del rey negro Ahora el rey negro solo tiene una opción y le hemos obligado a colocarse en posición para recibir el mate en la próxima jugada Muy bien para los que hayáis acertado En todo caso lo importante es acabar dando mate Pregunta ¿Cuál es el método más rápido para dar jaque mate teniendo en cuenta que le toca al blanco? Respuesta Las blancas están en una posición perfecta Si intentasen perseguir al rey se escaparía hacia el centro Lo que más nos interesa ahora es que mueva rey negro Porque si fuese hacia el centro nuestras piezas están en la posición ideal para propinar el mate ¿Qué debemos hacer? Exacto Perder un tiempo con una jugada como torre B7 También valdría el movimiento torre C7 por ejemplo ¿Cuál es el propósito? Si el rey vuelve al centro le damos mate Si huye hacia el rincón ahora sí que estamos perfectamente colocados para perseguirlo con nuestro rey y darle mate Bien hemos acabado Espero que hayáis podido sacar el máximo partido de los conceptos mostrados Es importante que volváis atrás lo repaséis y analicéis bien todas las jugadas pero sobre todo practicad practicad cuanto podáis nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video